De ahora este grave problema provocado por la introducción del fentanilo a los Estados Unidos, yo diría que lo que conviene es mantener prudencia, calma y la relación a salvo entre México y Estados Unidos. Lo que el presidente ha hecho es mantener una posición firme en la que coincidimos respecto de no permitir injerencias indebidas o atentados. Esta actitud de pretender invadir con tropas extranjeras y perseguir a los delincuentes en crímenes organizados.